Bienvenido, esto es La Ruta del Ocio. Premios y reconocimientos son testigos del excelente sabor del menú del Pambazo Loco, donde la tradicional garnacha se profesionaliza, ofreciendo un platillo gourmet lleno de imaginación y tradición, como el pozole negro o atoles de camote o zapote, además una línea vegetariana. Pambazo Loco se inició hace más de 40 años, y bueno, la idea de Pambazo Loco es de que coman exquisito, no rico, exquisito. Les digo aquí que rico es lo sabroso, ¿verdad? Aquí encontrarás un pambazo, salmón, ¿sí? Que dices tú un pambazo de salmón, ¿cómo no? Aquí lo vienes a encontrar en Pambazo Loco, un pambazo de arrachera, tibón, ribay, siempre hemos dicho es una garnacha gourmet. Pero en Pambazo Loco realmente es una pozolería. Hemos concursado con el pozole, y el pozole tiene su primer lugar. Concursamos con más de 50 pozolerías, y bueno, tiene su primer lugar. Pambazo Loco tiene su primer lugar en postres, en secretarías. En secretarías tenemos, en la secretaria de CDRE tenemos lo que es el primer lugar con nuestros tamales, ¿sí? También tenemos primer lugar con nuestro marisco. La dirección es Magdalena Michuca, número 15, a espaldas del Metro Jamaica, el elevado, ¿eh? Porque muchas veces se han equivocado y se van al subterráneo. La bella Carolina es parte fundamental de la Magdalena Michuca, pues la ha acompañado por más de 100 años, convirtiéndose en un referente también de la ciudad. Sí, bueno, yo llevo aquí cinco años, pero anteriormente estuve como unos, igual unos ocho años, ayudándole a mi papá, que él fue el que me enseñó aquí este negocio de la pulquería, pero este negocio yo tengo entendido que tiene 100 años. Esta es una pulquería tradicional de la Ciudad de México, igual, aquí preparamos los curados, el pulque nos los traen de Singilucan, Hidalgo, del estado de Hidalgo, y aquí ya les preparamos con la fruta que esté en el tiempo. Igual, como tú puedes ver ahí, botana, moncajete con salsa, les fascina este lugar, claro, cada quien su rollo, unos señores adultos por acá, jóvenes por acá, otros oyendo música por de aquel lado, la rocola, pero es un ambiente muy, muy, muy suave, muy padre, muy padre. Pues yo aquí los sabores preparo el lunes a jueves, preparo ocho curaditos, y ya el viernes y sábado y domingo ya le pongo otros dos más, que vendríamos trabajando 12 ollas de curado. Queremos invitarlos para que nos vengan a visitar aquí a la pulquería La Bella Carolina, que se encuentra aquí en la calle de esquina con Vicente Guerrero, con Nicolás Bravo, estamos aquí a un lado del eje 3 Morelos.